Al parecer ha sido en el momento del despegue, no se ha dado ningún mensaje por megafonía y lo primero que se ha divisado, y así se lo hemos contado en el Telenoticias, es esa columna de humo que se ha producido en el despegue, al parecer, de ese avión de Hispanner 5022 con destino a las Palmas de Gran Canaria. Recordamos que 163 pasajeros iban en el aparato y podría haber víctimas mortales, como nos han comentado, tanto en el aeropuerto de Barajas como en los servicios de emergencias 112 y Samur. El avión tenía prevista, al parecer, la salida a la una en punto de la tarde, pero salió con retraso a la una y media y poco después se producía ese accidente cuya imagen les estamos ofreciendo ahora en directo con nuestras cámaras y también con las de la Dirección General de Tráfico. Recordamos que viajaban 163 pasajeros, según algunas informaciones, 164, y serían dos los menores que irían en ese vuelo. Recuperamos la conexión con nuestro compañero Saúl Montes. ¿Algún dato más, Saúl? Bueno, pues estamos viendo perfectamente la cantidad de humo que se ha producido. Un accidente que se produce en la T4, por lo que podemos avisar nosotros desde aquí, porque estamos ahora mismo situados en la Terminal 1, intentando llegar hasta ese punto donde se producía el accidente. Un accidente que, recordamos, recapitulamos, se producía pasadas las dos de la tarde un avión de la compañía Spaner que, en principio, se dirigía hacia Las Palmas. Un avión, en estos momentos, no sé si se puede escuchar, estamos viendo los coches de policía que pasan a toda velocidad hacia el lugar donde se producía este suceso. Recordamos un avión modelo MD-87. Como estabas comentando, Lourdes, podría ser que hubiese víctimas desde la distancia a la que nosotros nos encontramos, donde estamos. Lo que sí podemos apreciar perfectamente es lo aparatoso de todo el accidente. En estos momentos tenemos por delante dos furgonetas de la Policía Nacional, dos furgones de la Policía Nacional, que parece que se dirigen también hacia ese punto, el punto donde se ha producido el accidente. Recordamos que la pista está totalmente cortada, esa pista en la que se producía el accidente. No están operando ahora mismo vuelos en ese punto del aeropuerto de Barajas, en la Terminal 4.